pero sedimentado en su propia conciencia histórica y cultural. Esa es la base del proceso que pasa en América Latina y hoy. El resultado fue la plena confrontación en quienes apuestan a doblegar la conciencia social de los pueblos a través de mecanismos disuasivos que tienen que ver con las necesidades de la propia gente, tratando de someter a los movimientos sociales a través del tutelaje o del convertirlos en asalariados, lo que conllevaría a un movimiento social institucionalizado y partidizado, constituido por esos luchadores sociales, con la consecuente desaparición del movimiento social concentrado por la vía de la estatización del movimiento social y de la centralización del movimiento comunal. Y eso es sumamente peligroso. Pero esos son los procesos que estamos hoy viviendo en América Latina y que es un debate permanente muy rico. Y por eso, en todos los escenarios que nos sentamos a debatir, aparecen las ideas de la antigua civilización eléctrica. Porque para poder construir o reconstruir esas ideas que no son nuevas, tenemos que ir donde nacieron muchas de ellas, para poder encontrar la razón de los primeros pensadores y a partir de ahí contextualizar el proceso que hoy viven países como la República Bolivariana y Venezuela. Esa es la parte de la dialéctica del día a día de construcción democrática revolucionaria en la actualidad. Tenemos la convicción que transitamos en el camino de la consolidación de una constitución, de un proyecto de país. Ese libro que le regalábamos a Azul ahora, ese es nuestro proyecto de país. Es una constitución que no solo nos convierte en un país con esas características porque lo escribimos. No, el reto es construir ese país. Ese país no existe. Ese país tiene que ser construido. Ese proceso no es un proceso de una generación. Ese proceso va a ser proceso de muchas generaciones. Y está sometido a decenas de miles de riesgos. Y todos los intereses indican que ese proceso debería ser derrotado. Los procesos económicos externos, los procesos militares externos, los procesos políticos, transnacionales, todos apuntan a que un proceso con estas características debe fenecer. Y lo antes, mejor, porque puede contagiar al resto del continente. Tanto es así que los Estados Unidos, especialmente cuando estaba Bush, decía que Venezuela más otros países constituía el eje del mal. Y por supuesto Estados Unidos era el eje del bien. El eje del bien que ha sido enviado por Dios y así aparece en su constitución para que ellos puedan implantar la democracia en el mundo a su mejor estilo. Por otra parte, las variantes del secuestro de los movimientos políticos en la historia han sido muy variadas. El mesianismo, la religión, el caudillismo, el autoritarismo, el populismo, el partido, la dictadura, la tiranía, todos ellos terminan por abortar la participación popular, por seres indispensables para la subsistencia de los procesos políticos y que condicionan la prosecución del mismo a través de su hegemonía. Pero en definitiva, lo que se impone es el sometimiento y control social. A estos polígros nos debemos enfrentar. Por lo general, esta visión ha triunfado en el tiempo, bajo dos condiciones, una por la fuerza, a través de milicias y armamento, otra a través de la instalación de los monopolios de Estado. A su vez, en el caso específico de América Latina y el Caribe, este atenuante ha convivido con el agravante del sometimiento político, cultural, económico y social de intereses externos, por intervención directa de otras naciones desarrolladas y de las transnacionales a las cuales le sirven. Estos procesos históricos y los grandes desaciertos de los actores políticos contemporáneos en buena parte de nuestro continente abrieron el cauce para transitar el experimento inédito de nuestros pueblos hacia la democracia directa, participativa y protagónica. Con grandes peligros, pero a su vez con grandes esperanzas. Lo que obliga y obligaba a cambiar la estrategia de dominación hasta el momento practicado, que fácilmente hizo presa de la ignorancia, del fanatismo, del ejercicio de la obediencia politiquera, aboliendo y sustituyendo el pensamiento y las ideas por una malentendida lealtad y neutralizando el valor fundamental de la ética. Esta nueva sociedad sólo podrá ser alcanzada a través del rescate de la identidad nacional y el reconocimiento multietnico y pluricultural. Estamos ante un gran reto. Resolver uno de los grandes asertivos e incógnitas que representa la construcción de la identidad del poder popular, la cual debe ser edificada con equidad, tolerancia, fraternidad, igualdad y sabiduría. Entre dos realidades, la conciencia social de un pueblo y una sociedad pletórica de necesidades extremas producto del abandono por centurio. Este paso que estamos enfrentando es extremadamente complejo porque es muy difícil dejarnos hacer, o es muy fácil, perdón, dejarnos hacer presa de la necesidad de secuestrar la participación por la obediencia de los sectores más necesitados, de sus propias desesperanzas, de sus requerimientos. Pero también es cierto que tenemos cifrada esperanza en el resultado de esa nueva organización social, al avizorar las implicaciones de una sociedad que se conoce a sí misma en detalle, que no puede ser sujeta de manipulaciones y engaños, que no entra en los ojales del materialismo y de la disciplina y la obediencia de los politiqueros partidistas o en el terreno de la antiética. ¿Cuáles fueron los instrumentos estabilizadores y estructurales del proceso desde el punto de vista referencial? La constitución, las leyes, las instituciones existentes y las instituciones que deseábamos crear, las instituciones que aparecen en esa constitución, en ese proyecto país. Desde el punto de vista organizacional esto, la metodología de la organización social, basada en una primera etapa por el reconocimiento autóctono social y la capacidad creadora social, de aquí derivaron todas las fuerzas del proceso de transformación en la República Bolivariana de Venezuela. Hace algunos años en Venezuela, como en muchos de nuestros países, decir que éramos de origen autóctono o que teníamos a través de nuestra sangre un concepto equivocado, porque nosotros, eso fue un epíteto que nos colocaron, el de indio. Pero nuestra historia está tan ligada a la República Helénica que resulta que nosotros somos llamados indios de manera equivocada, porque cuando Cristóbal Colón iba a ir a la China resulta que ya los otomanos habían invadido la civilización helena y era muy riesgoso porque ellos tenían bloqueado el Mediterráneo y Colón, para no tener problemas con los otomanos, decidió dar una vuelta a ver cómo llegaba a la India, cómo llegaba a China, perdón, y en ese periplo periplo se perdió. Él no estaba buscando a América, no sabía que existía otro continente, a pesar de que ese continente ya había tenido contacto con Europa, seguro 800 años después de Cristo por los vikingos, por el norte, por Canadá, por el estrecho de Benin, por arriba, eso es seguro, pero se supone y se sospecha, no hay prueba, de que fenicio, chino y los helenos ya habían tenido contacto con ese continente que su nombre era Viales.